Buenas amiguitas, mira, ahí estamos aquí pues para hacer un recorrido, vamos a hacer un viaje por el cuerpo humano para acordarnos pues de las cosas y de cómo estamos formados y cómo es el cuerpo humano. ¿Os parece bien? Vamos a empezar. El cuerpo humano es una combinación de sistemas de órganos que nos permiten la vida, pues tal y como la conocemos, ¿no? Nuestro cuerpo pues se compone de cabeza, tronco y extremidades. La cabeza y el tronco pues que a la vez pues se divide en tórax y abdomen y las extremidades pues superiores que son los brazos y las inferiores que son las piernas. La cabeza que es la parte superior del cuerpo es donde se encuentran por los órganos de los sentidos y el cerebro. La parte delantera inferior que es la cara o rostro, ¿no? Donde están los ojos, la boca, la nariz y en la parte superior pues está la frente y en el extremo inferior pues tenemos el mentón o barbilla. Si quitamos de la cabeza pues las partes blandas nos queda la ósea, la que llamamos calavera, que está formada por el cráneo que a la vez protege el encéfalo y que aloja el oído, la cara, que es donde están también las mandíbulas, los dientes y los músculos que nos hacen masticar y también los músculos faciales, ¿no?, de la cara en las que están los órganos pues de los sentidos que son ojos, fosas nasales, lengua y etcétera. Luego está el tronco que es la parte central del cuerpo. En su parte superior pues se encuentra la cabeza y de sus lados son las extremidades superiores y inferiores. En el tronco también se alojan los órganos del aparato pues cardiopulmonal, el digestivo, urinario y reproductor femenino y se divide pues en dos zonas, el tórax y el abdomen. El tórax es la cavidad torácica que contiene y protege el corazón y a los pulmones y el abdomen es la cavidad inferior que contiene pues el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas y el aparato digestivo que hay los riñones y la vejiga que también son el aparato urinario. También se alojan los órganos del sistema reproductor femenino. Luego están las extremidades o miembros que son los órganos externos que unidos al tronco pues hacen que las funciones de locomoción, manipulación, pues funcionen. Hay dos tipos de extremidades, las extremidades superiores o torácicas que son pues la cintura, el brazo, el antebrazo y la mano y luego están las extremidades inferiores pues que son la pelvis, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. Y ahora pues vamos a ver cómo somos por dentro, ¿no? Pero antes os tengo que hablaros de algo que es muy pequeño pero que es lo que es muy fundamental de todos los organismos vivos que se llama la célula. La célula es la base de la vida que es la unidad pues funcional de todo, ¿no? Lo que nos hace funcionar para todo y todo ser vivo. Y es elemento pues de menor tamaño que puede considerarse vivo. Todos los tejidos y órganos del cuerpo pues están formados por diferentes tipos de células. Tenemos cientos de billones de células. Que a pesar de tener sus funciones específicas y muy diferentes entre sí, tienen muchas en común. Todas tienen una membrana externa que las delimita y en su centro pues está el núcleo que es donde está la mayor parte pues del material genético. El núcleo está rodeado de citoplasma y es donde están los demás componentes de la célula. Luego encontramos, nos encontraremos con los sistemas del cuerpo humano. Bueno, el sistema nervioso que tiene tres funciones que son el sensorial, asociativa y motora. Luego está el sistema respiratorio que está formado pues por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, el diafragma, la pleura, el sistema digestivo, la boca y las grándulas salivares. La faringe, el esófago, que es estómago, páncreas, hígado, vesícula biliar, intestino delgado y intestino grueso. Aquí os pongo la foto del aparato digestivo que se me había pasado, que es como os he dicho antes donde está pues la boca y la faringe, el esófago y todo eso, ¿no? Es que no os había puesto la foto. Luego nos encontramos con el sistema muscular que hay tres tipos, el estriado, cardíaco y liso. Y luego pues nos vamos al sistema óseo que está formado por los huesos, articulaciones, los ligamentos y los cartígalos. El sistema locomotor que está formado por el conjunto del sistema óseo y el sistema muscular. Luego nos vamos al sistema circulatorio que está formado por el corazón, la sangre, las arterias y venas y unos capilares pues llamados vasos sanguíneos. Luego vamos al sistema reproductor que se diferencian un poco entre el masculino y el femenino, ¿no? Luego nos vamos a pasar al sistema pues escriptor que está formado pues por el sistema urinario y las grándulas sudoríparas. Luego nos vamos al sistema linfático y el sistema endocrínogo que segregan pues las hormonas. Bueno, pues hasta aquí que hemos hecho pues un viaje por todo el cuerpo humano. Espero que a ver si os ha gustado y me lo decís en los comentarios. Y muy bien, hasta pronto amiguitos.